Vamos a rodar hacia donde nos dijeron que fuéramos y vamos a mostrarles. Siempre estamos buscando lugares naturales para ser los nuestros. Soñamos con esos lugares donde podamos sentirnos plenamente libres. En esta aventura te mostramos cómo dimos con nuestro paraíso en las sierras cordobesas. Bueno, creemos que... Esa es una casa ahí. No, esa es una casa, exactamente. Tienes que subir aquí y subir. Ya se abrió atrás. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a que vamos por sierra y empezar a cerrar con el pasador ahí en las mañanas. ¿Esto qué es? Por aquí veníamos la otra vez. Estamos intentando seguir las instrucciones. Sebastián, si estás viendo este video, me dieron por dónde era. Creo que nos metimos mal. Nos metimos por acá y esto es muy loqui para la combi, realmente. Así que estamos volviendo. El problema no es solamente lo empinado, ¿verdad? Sino lo angosto, además. Que si nos llegamos a encontrar con algo, un hueco, un sitio donde no pasa la camioneta, o sea, nos tendríamos que devolver en retroceso completo porque es muy angosto y tienes árboles, árboles, árboles por todos lados pegaditos, o sea. Entonces, ese es lo difícil. Luba, ¿tú qué opinas? Luba, tienes cara loca. Tienes cara loca, mi amor. Ahorita aquí, aquí en retroceso, ya ella desliza. ¿Ves? No es lo mismo. Entonces, tú tienes que de repente retroceder. Un zorro estaba ahí comiéndose algo y estaba comiéndose como un animal, algo que estaba sangrando. ¿Era un zorro o era un perro? Era un zorro. Yo te creo, ya. Chiquito. Estoy en busca del zorro. No hay que estar fuera de decir el zorro. No hay que estar fuera de decir el zorro. No lo encontré. Esta propia es privada. Era un zorro. Lástima que no lo pudimos grabar. No, no la encontré y entré a una casa que es propia, privada, que es esa casa. Así que me fui. Mira, aquí es, ¿ves? Ahí se ve la entrada. Río Cuarto, para allá. Bangorria, no sé qué. Bangorria. Entonces entramos por aquí. Aquí. Atención, altura máxima, 220. Sí pasamos, ¿verdad? Sí. Prohibido pasar, ¿entonces? Ajá, ajá, ajá. Bueno, ahí está el proveche, ¿vale? A ver si es que tan perdidos estamos. Bueno, preguntar a nadie, ¿por qué esta es la hora de la silla? Villa, no sé qué. ¿Qué? Yo no me acuerdo ni siquiera que están buscando, Villa, no sé qué. Villa, no sé qué. Seguramente hay una parte donde uno para el carro y camina al río. Para abajo vamos para el río, ¿no? No sé. ¿Y para allá? Y para allá no lo sé. Tenemos una disyuntiva. Bueno, vamos a ver. No hay ni una sola persona en todo este lugar para preguntarle algo a todo el mundo. O no vive aquí o está haciendo la siesta. Mira, todas estas casas están como abandonadas. Están como más difíciles este camino que el otro. Yo creo que pegamos la vuelta. Pero qué vaina. Y más. A ver, mira, aquí creo que llegamos a una casa. Y ahí tendremos que dar la vuelta, me imagino. Y todo está como abandonado por aquí. Así que no creo que esto sea lo que nos mandó a ver él. Yo creo que sí. Estamos buscando. Me bajé a ver hasta dónde llega este camino. Pero aquí no pasa la camioneta. No creo que pase por acá. En todo caso pasaría por aquí pegadita. Pero no veo esto como a un lugar donde debamos meternos. Viste planta que increíble. No. Aquí con camioneta no. Y después. Esto sí ya está abajo. Me imagino que por aquí es que tendría uno que dejar. La camioneta. Porque es que no da para. Para hacerlo. Rodando. Es que dicen. Yo les voy a decir que no. No señor. Por ahí no bajas. La vi por ni de vaina. Pero qué es. Da como para aquí y bajas para el río caminando. No, no. No veo nada. No sé. Llegué hasta allá. No hay un cartelito. Está todo roto. Sí. Aquí este ya es lo más decente. Después se rompe todo. Igual lo tengo en video. Por si quieres ver y. No. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale. Pobre Lugas. Tiene mucho calor. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Llegamos a este lugar aquí. Nadie sale. Ni siquiera. Vamos a preguntarle si por aquí es el río. En teoría parábamos en algún lugar aquí y bajamos al río. y encontramos estas ruinas aquí, esta carreta no sé de qué data pero creo que la pusieron de de adorno y después quedó ahí un hueso de no sé, está grande sí, de persona no es mira, aquella casa sí pareciera que hubiese gente esto se derrumbó soy increíble que alguien salga por lo menos a regañarnos para que nos diga para dónde ir claro mira ese árbol, era gigante, lo cortaron era inmensa, mira cómo estaban naciendo sí, estaban naciendo ahí se niega increíble sí, este es parte de ese árbol y ahí como una plataforma circular que no tengo idea de qué iba a hacer eso debe ser un tanque de agua no creo, porque o iba a ser quizás pero si ahorita parece simplemente como que iban a hacer una cabaña redonda algo así como hicieron una base, aplanaron ahí parece que estamos próximos a un sándwich con jamón y queso y un baño alpacorralense bueno, vamos a darle pues llegamos hasta aquí, nos devolvimos porque pensamos que no era para acá nos fuimos a ver las reinadas, nos encontramos a Fabricio y Ana que nos montaron en su carro y nos dejaron en el mismo lugar donde pensamos que no íbamos a ir y resulta que estamos, mira, al lado del río al lado del río al lado del río y esto se ve hermoso y bueno, vamos a conocerlo y a comer mira la piedra gigante que se ve allá abajo allá o allá podemos cruzar allá hay un pozo interesante pero para cruzar no para cruzar, porque quieres cruzar por otro lado ah, no sé, como posicionarnos en la sombra pues o buscar una sombra de este lado pues para comer y después bañarla sí, sí bueno, el cristal consiguió aquí una casita entre las piedras porque de verdad no hay ni una sombra de este lado, del otro lado sí pero no trajimos tampoco la bolsa para pasar los equipos todo fue muy improvisto nos estamos desmayando nos conseguimos alguien que nos dio la cola hasta el río y dejamos con el apuro entre que nos llevaban dejamos todas las cosas en la camioneta como que yo me quedé con la idea de que no cerramos de que no sé nos fuimos con muchas cosas además no nos llevamos una bolsa como para cruzar el río el río era ancho como para cruzar con Lua y cruzar con las cámaras y los equipos como lo llevábamos cruzar allí era un riesgo y decidimos entonces volver volvimos muy rápido porque Nelson tenía la sensación de que algo le estaba pasando a la camioneta y empezamos a subir como en subida empezamos como muy rápido y llegamos acá desmayándonos así ya del calor con dolor de cabeza sintiéndonos mal y no sé qué perro y sierra creo que no es la mejor combinación que puede existir así que si están pensando ay me lleva mi perrito para la sierra no sé si es lo para el río no sé sí no sé si es lo más cool que pueda por lo menos hasta ahora a nosotros nos ha sido difícil con Lua si la llevamos atada nos enredamos se enreda ella me enredo yo se enreda Nelson es un desastre y si la llevamos suelta bueno estamos estresados porque no sabemos cómo va a reaccionar ni por dónde se va a ir ni no podemos controlar controlar esas cosas ok vamos a empezar a rodar otra vez esa caja de Lua y Lua también hizo muerto fue todo un desastre así que a la parte digamos y ahora nos vamos a ir a buscar otro lugar vamos a hacer otra cosa exacto dijimos que íbamos a ir a la capilla ¿no? hasta la capilla de Ambaré hasta la capilla de Ambaré a la derecha ah es esta no te importa una cosa que está aquí en el piso no mira es una pelota no es una pelota una fruta a ver ahora quién sabe qué es esto huele rico huele sí huele como a una frutica podría como un cambur podrido ¿verdad? sí huele o sea huele que se puede comer no pero no es porque se huele que se puede comer o no vamos a comer llegamos a la planta poseedora de estas frutas aparentemente ¿y sí? qué rara es como si fuese una hoja como de parecidas como no sé naranja limón no sé tampoco tiene muchas muchas de esas frutas aquí están ahí hay un racimo furga me parece muy loco hay alguna abierta mírame desde aquí pero no te olvides que yo estoy en todas partes hay que un trío me quiero hacer un jugo de eso impresionante de todos que están aquí y aquí no hay árboles hay un montón grandotas como que si la gente las agarró y las jugó aquí un partido una guerra de esto se puede jugar vos las criollas con esto qué tal durísimo voy a bochar aquí casi voy yo voy yo pero le pasé cerquitita qué malo soy ahí voy nos retiramos una persona que nos sigue en instagram que se llama Diego nos escribió que en esta capilla la capilla de de Embaré hay una historia muy linda en esta capilla que está abandonada una señora al pueblo salió a caminar y se fue de la capilla y se le apareció la imagen de la virgen y a su abuela que se llama Nélida Sosa vino a este lugar a ver porque ella era muy creyente y vino a rezar y el rosario que tenía en la mano que era color cristal se le puso color celeste del manto de la virgen el mismo color del manto de la virgen y desde ese día sus abuelos Nélida Sosa y Manuel Alfonso conocían el pueblo como Pinino no dejaron de ir limpiaron junto a otros lugareños todo el lugar y plantaron flores y rosas aquí es muy bonito el terreno aquí está la capilla todo de piedra a ver cierran la puerta por favor y gracias debe ser por animales o qué sé yo entonces se puede abrir me imagino abrimos wow qué loco bueno si eres creyente pero póstate bien está muy bien cuidada me parece me parece bonito que que esté tan bien cuidada a pesar de ser algo que está abierto ¿no? sí que la gente lo esté cuidando porque normalmente cuando dejan algo así abierto la gente vandaliza todo bueno también que es muy turístico y además se ve que el pueblo en general lo tienen muy muy bien cuidado así que no me imaginé que esto fuera ser la excepción ¿qué te parece el lugar? sí me parece bonito me parece bonito que que lo mantenga la misma comunidad está hermoso desde el 13 de abril del año 1997 te dejaste descubrir en esta capilla abandonada por seis niños que jugaban y al pasar por la puerta de la capilla miraron hacia adentro y te descubrieron en su inocencia entablaron una alianza de amor contigo dando el sorprendente mensaje a sus familiares y después a todos quienes hoy se hacen eco de esa visión tan maravillosa que ahora convoca a miles de peregrinos a visitarte puerta cerrada capilla visitada ¡corre! 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 ¡Uf! ¡cómo corre! ¡ay no! ¡una corredera! ¡ah! ¡ah! ¡ay no! ¡ah! estamos comiendo la especialidad De la casa De la casa En cuanto a esa Yo no sé ¿Qué tal quedaron? Hoy vamos a ir al vado Intentamos nuevamente pararnos Primero, ¿qué es con mucho olor de cabeza? Yo me paré Vamos a conocer el vado Y los pinares Y los pinares que está cerca Que es muy bonito Nos dijo un señor ayer Que mucha gente prefiere allá que aquí A mí sí ya esto me parece hermoso Voy con altas perspectivas Hermoso, ¿cómo es esto? Comprar la comida Nos vamos hacia allá Se abrió la puerta Increíble No, pero ¿Para cerrar la comida? Este es el paseo Se llama la avenida Costanera Casi toda esta parte de la Costanera es bajita, bajita y arena, no hay prácticamente piedra sin arena, ¿verdad? Así es, confirmo Lo que estamos buscando está supuestamente al final de esta avenida Cuéntanos cómo vamos Vamos excelente Vamos Aquí el camino que tomamos se separó bastante del río Sí Vamos igual a seguir, aquí hay unas bajadas intensas Por acá vinimos caminando cuando fuimos reuniendo los ríos a pie Veníamos por acá por este camino Al vado Esta es toda la parte que nos dijeron que se quemó No sé si se puede apreciar pero ahí están todos los pinos quemados Qué impresionante Todo se quemó Entonces esto es el pino Este debe ser el pino, claro Es que está ahí mismo al pasar al vado Ok, nos metimos hacia una especie, como un círculo que hay acá Como para estacionar o parar la vuelta debe ser Y bueno, para algunos vehículos poder dar la vuelta No lo estoy dando Sí, sí, pero de ahí como que no dar Sí, sí Ay, ya pagué Kimi Yo Ok, ahí abajo está el vado que es ese puente que está ahí Que yo esperaba que iba a tener agua O sea, como que cuando el río crece se rebasa Hace dos días nos dijeron que tenía agua Señora Hey, disculpe Lua Disculpe señora ¿Para dónde va usted? Bueno, vamos a cruzarla Y exploramos un poquito por allá Vamos Lua Corre, 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 corre Sube Ah, usted tiene carro Usted tiene casa Qué bueno porque pensamos que no quería venir Vamos Quiere ser un perrito del vado Lua Mira, cómo se ve Se ve sabrosita Ay, está hermosa Y aquí la encontramos de nuevo La fruta misteriosa ¿Quién sabe qué es esta fruta? ¿Se come? ¿No se come? ¿Puedes ver qué sirve? Y nos la encontramos otra vez aquí Pero no veo la planta No sé dónde está Ah, mira la planta allá Allá está, llena Inmenso Mira aquí la puya ¿Te imaginas caerte encima de esa vaina? De ser horrible De hospital Tal cual ¿Qué tienes en la mano? Este es nuestro refrigerador Jamón y queso Entonces lo vamos a meter en el agua Porque esto está sellado herméticamente Lo vamos a dejar en el agua Para que se mantenga fresco Vamos Música Este pasito me compró ahí ¿Este pasito te compró? Sí Con esa piedra ahí Pero ahí en esa parte No, obvio Pero para mí la piedra es un cruz Mira y ahí tenemos la nevera Con esa piedra ¿A dónde? Ahí mira, ahí hay un chiquito Para frío El chiquito no se quita frío Ah Tiene que ser algo A ver cómo está de frío Ah, está frío Pero Bueno, siempre hay una vaina Una vaina Me parece buenísimo Me parece que mantienen como un equilibrio Entre lo natural y lo urbano ahí, ¿no? O sea, como que hasta ahí me gusta Quizá un poquito más urbano estaría un poquito mejor Pero también es difícil urbanizar más y no destruir Es difícil Yo creo que tiene un buen balance Puedes mirar hacia arriba ¿Dónde está Lua? ¿Dónde está? Mira, lleva pasando un carro ahí atrás ¿Se ve? ¿Dónde está Lua? No. Es dormida como la hija No, porque la despierta Quien va a ser mucho ¿Qué fue Luita? Tú no tienes que estar vigilando Tú no tienes que estar vigilando ¡Gracias! ... ¿Qué hace? No sé... ¿Qué hace? Llama a la vecina ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Ah, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, vaquita! ¿Dónde acaba que parezca un Perú? y las tres son de muy diferente color las tres todas unicolores Lugas Arné, nos vamos Lugas Arné ¿dónde estás Lugas Arné? ¿dónde estás? va por este lado aquí, ya va por delante ¡Hola! vamos, vámonos muy bien Lugas Arné deberíamos poner un dibujo de Lugas aquí cuando Lugas decide estar ahí abajo ¿por qué? para que complemente la imagen andando bueno, miren que hermoso nos despedimos de el vato aquí hay que echarle para arriba ay, se está durmiendo lo logró la Vipo una vez más a regañadiente pero lo logró y se estaba no estaba tan caliente todavía una cosa que me duele en el alma se baña mucho el motor wow ¿cuál es el plan? ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo? estamos en frente de la cooperativa alpacorralense de electricidad que increíblemente se le va la luz de repente y vuelve se le va la luz y vuelve pero tiene un internet buenísimo y nada estamos aquí conectados estamos en alpacorral y mañana nos vamos a a Chiras a Chiras y posiblemente hagamos una parada en la albahaca por aquí está un perrito mugroso uy, me huele a gloria bueno, me invitaron a pasar al living room está haciendo mucho frío ahí están las arepitas ¿puedes cerrar el gas? no llego de aquí sí puedo voy a cerrar aquí porque tengo mucho frío vale, cierra pues ya, hoy es la última noche que pasamos en alpacorral o sea que vamos a pasar en alpacorral es súper tranquilo el lugar la verdad que no me sentí insegura ni nada en ningún momento obviamente ya terminó la temporada de verano y nos han dicho que es mucho más tranquilo por eso pues claro es un sitio como para pasar unos si te pones a hacer si todos los días haces algo como unos 3, 4 días ¿verdad? sí o más pero yo me doy por complacía yo también me aprovecho acompáñanos en esta aventura si quieres ver nuestra historia te la dejamos por aquí ¿verdad? ¿verdad? Gracias.